Pedazo de altavoces lo que te voy a enseñar hoy, concretamente los Archie A320, unos altavoces bluetooth para conectarlos a cualquier dispositivo móvil, ordenador o lo que sea. Y bueno, más adelante te voy a enseñar una prueba de sonido que te va a flipar, te va a encantar, como me ha flipado a mi. Pero vamos a ver primero el producto, ¿no? Venga, dentro vídeo. Pues la verdad que estos altavoces son totalmente de gama alta en cuanto a su fabricación, a cómo está construido, a los materiales de construcción, también en cuanto a su calidad de sonido, en cuanto a la potencia que tiene. La verdad es que todo tiene que ver con calidad y con alta gama y por eso es por lo que estos altavoces cuestan unos 88€ que tendrás en la descripción del vídeo el enlace para que puedas echarle un ojo y poder comprarlo. Y bueno, entremos directamente a los materiales de construcción. Está construido de bambú, la madera esa de bambú que todos conocemos y la verdad es que lo hace muy bonito, un tacto bastante suave. La madera que tiene estos altavoces y es madera realmente verdadera, ¿sabes? Que es bambú. Por eso es por lo que, bueno, me ha encantado el diseño de este dispositivo. Nos encontramos el bambú tanto por delante como por atrás y también pues nos encontramos que está recubierto de una tela bastante bien hecha, ¿no? Que es una tela bastante suave para que podamos apoyarlo en cualquier superficie y la madera no se raye. Bueno, por la parte de arriba nos encontramos los botones para poder encenderlo, para poner el play y el pause o para poder subir y bajar el volumen. Y también nos sirven si dejamos mantenido el de subir y bajar el volumen para cambiar de canción o de vídeo si estamos reproduciendo el sonido de un vídeo de YouTube. Tenemos en el centro una lucecita que nos indicará cuando está encendido el dispositivo, el altavoz, Bluetooth y nada más por la parte de arriba. Por los laterales, tanto del derecho como el izquierdo no nos encontramos nada, por la parte de abajo tampoco nos encontramos nada. Por la parte de atrás nos encontramos el conector para conectarlo a la corriente y cargar la batería porque funciona por batería, no hace falta tenerlo siempre conectado a la pared. Entonces lo que nos encontramos al lado es un indicador LED para saber qué carga tiene y cuando se encienden es que, bueno, que queda poca batería y vamos a tener que cargarlo. Tenemos un botón de reset que tendremos que introducir algo punzante, algo pequeñito para poder resetearlo en caso de que se quede pillado. Pero vamos, que nunca se queda pillado, a mí nunca se me ha quedado pillado. Siempre reproduce tal cual reproduce lo que le estoy mandando desde el móvil por Bluetooth. Y bueno, pero si por algún caso se te queda pillado, pues le das ahí y empezaría a encenderse y apagarse desde cero. Y tendríamos también un conector de jack 3.5 por si acaso no quieres utilizar en ese momento el Bluetooth y quieres conectarlo por mediante un cable de jack de 3.5, pues aquí tienes este conector. Y también nos encontramos por la parte de atrás la salida de aire del subwoofer, que ahora hablaremos sobre los subwoofers y sobre los tweeters que traen por la parte delantera para poder reproducir el sonido. Pero esto me ha gustado muchísimo que trae una salida de aire del subwoofer porque es un subwoofer verdadero y hay muchos altavoces que intentan imitar el sonido de un subwoofer, es decir, el sonido de los bajos de las canciones, pero no lo imitan. Pues este no es que lo imite, sino que además, como tiene un subwoofer, reproduce los bajos a la perfección. Y bueno, decirte que tanto el conector para la pared como el cable de música de jack de 3.5 para conectarlo a un ordenador o para conectarlo a un móvil, los trae la caja, los trae el producto y también trae una funda para poder transportar este altavoz a cualquier lado y que no se te raye y poder moverlo de una manera mucho más cómoda. Por la parte de adelante, que es lo que importa, nos encontramos los dos tweeters y el subwoofer que en total nos anotarán una potencia de 25 vatios, una potencia que no está nada mal y cuando lo escuchas parece incluso más potente. Pero bueno, la verdad es que realmente esta es la potencia que nos da y bueno, están formados los altavoces por estas membranitas que tanto nos gustan a los apasionados por la música que vibre cuando esté sonando a tope. Nos encontramos la marca Archir grabada en la madera, en el mambú por la parte inferior derecha que la verdad es que bueno, para reconocer la buena labor que ha tenido esta marca pues lo ha grabado aquí en la madera. La verdad es que es un diseño muy bonito como te estoy diciendo y nada, creo que ya estaría todo, simplemente los tweeters de arriba a las esquinas que están arriba, que son los pequeñitos, son los que reproducen el sonido y el del centro es el subwoofer que reproduce también sonido y a su vez reproduce pues lo que son los bajos, ¿no? Así que nada, voy a enseñarte como se conecta por bluetooth al móvil y una prueba de sonido. Para conectarlo al móvil es muy sencillo, primero que nada enciendes el altavoz bluetooth, deja mantenido el botón para que se encienda y tienes que ir a los ajustes y automáticamente ya pues el bluetooth se queda activado, ¿no? Entonces ahora vas a los ajustes del móvil, activas el bluetooth y buscas el dispositivo, el dispositivo creo que se llama M10 o algo así, no me acuerdo la verdad, pero bueno, lo vas a reconocer perfectamente y bueno, simplemente lo sincronizas y ya está, esto lo haces la primera vez. Después ya no tienes que entrar en ajustes ni sincronizar ni nada, después lo único que tienes que hacer es encender tu bluetooth del móvil, encender tus altavoces y ya está, y automáticamente se sincroniza y automáticamente se empieza a reproducir sin tener que estar entrando en ajustes ni en bluetooth ni nada. Esto solo es para la primera vez, una vez lo tengas sincronizado pues ya está, simplemente disfruta de la música, entra en YouTube, entra en cualquier sitio, entra en tu música si tienes música en tu ordenador, en tu móvil y la puedes reproducir. Así que ahora pues vamos a ver una prueba de sonido para ver cómo suena, esta prueba de sonido no la he grabado con el micrófono, la he tenido que grabar con el micrófono de la cámara, o sea con el audio de la cámara, por eso a lo mejor se escucha un poco mal, pero la verdad es que se escucha muy potente, así que aprecialo porque se escucha muy potente y además se ve cómo vibran las membranas de los altavoces, que eso es lo que mola y eso es lo que realmente nos hace darnos cuenta de que este altavo es muy potente. Nada, te dejo con la prueba de sonido y bueno, ya si viene terminando el vídeo, así que nada, si quieres comprar el producto puede estar en la descripción del vídeo para que puedas entrar a él y nos vemos en los próximos vídeos en Consejos Android. Venga, venga, vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena el bicho este. Bienvenidos a Consejos Android, hoy te traigo el Elephone M2, un dispositivo que me ha encantado, sobre todo por el diseño porque es muy bonito, tiene unos acabados muy, muy bonitos. Bienvenidos a Consejos Android, hoy te traigo el Elephone M2, un dispositivo que me ha encantado, sobre todo por el diseño.